Hola amigos de GameCruz, estamos aquí en CyberGames, va mucho ir con Odair. Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, y el día de hoy nos llegaron algunas cosas aquí de CyberGames, vamos a mostrarles en un unboxing que fue el que nos llegó. Vamos a empezar por esta edición de coleccionista de Dark Souls 3, vamos a abrirlo por ahí para que vean que trae la caja, aquí están las tijeras. Vamos con mucho cuidado porque... Ahí está. Parece que... Parece que ya abrió, vamos a ver que trae la caja adentro. Todo tu día Carlos. Ok, vamos a... Primero que nada, vamos a sacar. Ok, vamos a ver que tiene esta caja adentro, si pueden ver en esa toma. Trae lo que es... Uy, aquí está. Y en el juego, Dark Souls 3, que pueden ver acá. Tiene... Parece que es un libro también, un libro de arte, Dark Souls, fui lejí. Y este parece que es una base y un mapa. Vamos a dejar la caja para que la puedan... Para que la puedan ver mejor. Vamos a ponerlo por acá, para que la puedan ver. Y vamos a abrir esta caja a ver que tiene. Parece que es un libro de arte de todos los Dark Souls. Y acá viene la caja, tiene aquí lo que es el plazo principal de esta caja de coleccionista, que es una figura especial del juego. Vamos a abrirlo. Tiene ahí... Cuidado. No. A ver, ve. A ver, vamos a hacerlo con mucho cuidado. Ah, mira, trae espadas, ahí trae unas duales. Nunca usé duales, así que no sé cuál sea, pero... Acá viene la figura. Parecen Falchons. Está ahí por la caja. Y aquí viene la figura. Está increíble la figura, se lo pueden ver ahí. Está con mucho detalle, viene... La calidad está increíble la figura. Como es la espada, se lo puede ver en las duales. Como dato curioso, en el Dark Souls 2 hubo muchos movimientos de armas duales, o de armas combinadas, y te daban movimientos extras, movimientos extras con las armas. Y creo yo que en el Dark Souls 3 eliminaron eso, creo yo. Así que no sé por qué están este set de armas duales, porque... Tengo entendido que eliminaron los movimientos, pero... Pero no me acuerdo, hasta todavía no lo he jugado, porque estamos esperando que nos llegara la edición de coleccion y la caja de este, ¿no? Ok, no entra. Ojalá esté equivocado, porque traigo muchas ganas de usar armas duales en el Dark Souls, siempre me he ido espada y escudo, o garrota y escudo, toda la vida. Sí, así, me parece que así es. Vamos a pegar la caja para que lo vean. Me vean mucho mejor. Está muy grande la figura, ¿eh? Está bien increíble la figura, como pueden ver. Y vamos a checar el libro de arte. Vamos a ponerle acá la figura. Ya lo pueden ver. Vamos a... Mira nada más. Es un mapa de su mapa. Lela, de... no sé de qué reino sea. Si de Drandlick, o Lodran, o... No sé... ¿No viene el nombre? Este nuevo reino no sé cuál... No sé cuál sea, la verdad. No, no viene el nombre. Pero igual está muy padre. Me imagino que es del... Del mapa de Dark Souls 3, ¿no? Pero no sé cómo se llama el mapa. Ok, vamos a ponerlo por acá y... ¿Es como una base o...? No, bueno, creo que es... Ah, ok, es para guardar el disco. La caja metálica. Está increíble también. Fíjense los acabados de la caja. Tiene acá el detalle este de... En esta parte. Y acá viene el fuego. Bueno, está bien el del fuego. Vamos a ver. Como no traemos ganas casi de jugar al Dark Souls 3. Y vamos a ver. Uy, tiene con... Ya lo pueden ver mejor. Ahí está el juego. De Dark Souls 3. Viene con manual también. Ah, viene el soundtrack. Ah, también el soundtrack. Ok. Acá viene el soundtrack del 3. Nada más del 3. No viene el tono. Vamos a ver el libro de arte. De juego. Por acá lo vamos a... A checar para que lo puedan ver mejor. En este lado. Viene aquí el índice. Esa es la trilogía completa. Miren, para todos los fanáticos de Dark Souls. Viene el caballero del sol. No los voy a espolear con su historia. Pero es el más emblemático de Dark Souls 1. Y vamos a ver si viene Orstein y Smoke, que son los jefes más emblemáticos del 1 también. Pero no sé. Pero una gran sorpresa que vinieran. Por ahí que es en el índice. Tienen aparecer ahí Carlos. Sí, pero bueno. Nada. Luego lo vemos con más detalles. Pero miren, acá viene también... Este boss también. Muy emblemático. Este es del 3. ¿Qué más quieres checar? Tenemos ahí lo que... Pues aquí tenemos lo que es la colección especial de Dark Souls. La edición de colección. Que viene muy bien. Viene con el juego. Tiene la figura que está increíble. El libro de arte. Y aparte el soundtrack del juego. Así que si miran esta edición de colección de Dark Souls 3. No deben comprarla porque la verdad viene muy completa. Vamos a poner por acá. Y ahora vamos a abrir otra de las cosas que van a llegar aquí a Super League. Que es una guía. También de coleccionista de Street Fighter V. Ah, sí. Esta guía vamos a checar. No tenemos idea de su contenido. Vamos a ver qué sorpresa tiene esta guía de Street Fighter V. Si vienen todos los personajes. Si vienen nomás los que aparecieron en la primera edición del juego. Esa es la gran duda que tenemos. Ahora que ya está saliendo los DLC del juego. Bien, pueden ver acá. Ok, aquí es este. Bueno, es... Esa es nomás. Acá está. Lo pueden ver mejor. Aquí está la... El hombro. Ah, ok. Está bien el... Ya bien marcado y todo esto. Aquí está. Si lo pueden ver mejor de este lado. Muy buena imagen. Ok. Y en la parte de atrás tiene el acabado de... El logo de Street Fighter V como pueden ver. Vamos a checarla. Y también viene el código para descargarla digital. Ah, ok. Muy interesante. Ok. Vamos a checarlo. Este es por acá. Desde el principio. Aquí están. A ver. Ok. Al parecer vienen las estadísticas. Sí. Vienen las estadísticas de todos los personajes. Así como sus movimientos. Y parece que vienen aquí. Vamos a ver. Los match-ups. Vamos a ver. Vienen casi 500 páginas. Aquí está el Super Sanchez. Que es el mono que siempre juega. Y... Sí. Aquí dicen. Los match-ups. Mira. Para ver ahí los country-picks que creo yo, ¿no? No sé cómo te parece esta guía enorme. Está muy bien. Está... Muy completa. Viene infinidad de cosas ahí para los fans de Street Fighter. Mira. La Rainbow Mika. O Random Mika. Como le queramos llamar. Y este es el que más odio desde el momento. Porque nunca les gano a los match-ups. Es imposible. O sea, los Dalsim también. Pero bueno. Vienen muchas horas. Casi 500 horas. De estadísticas. De combos. De movimientos. Viene absolutamente... Casi todo. La información. De los personajes con los que se les juega, ¿no? Y está fan también. Entonces también. Si encuentran esta guía. Esta edición de colección. De la guía de Street Fighter V. Ahí no duden en comprarla. Y aquí va a estar también en Cyber Games Guamuchil. Y por último vamos a checar... Por último vamos a checar lo que es el Rocksmith. Para PlayStation 4. Este juego que... Pues fue polémico en su momento. Porque decían que era una copia de Guitar Hero. Pero luego tuvo la inclusión de la guitarra eléctrica. Tal cual. Entonces hay gente que lo usa para aprender a tocar. Hay gente que lo usa para practicar incluso. Y aquí lo pueden tener en Cyber Games Guamuchil. Para ver qué es lo que viene dentro de la caja. Y en un momento más probarlo. Este juego personalmente es al que más le traigo ganas de todos. Porque he visto en las convenciones y torneos a los que he ido. He visto que siempre lo están jugando en la entrada. Siempre. Y yo siempre lo quise tener. Nada más que aquí en México es muy difícil conseguir. No es muy común el juego. Conseguir esto, Carlos. Sí, esto es lo que es. Y que tú eres músico. Puedes decirnos. Eso es lo difícil de conseguir. Y aquí en Cyber Games Guamuchil ya lo tenemos. Ya pueden venir a rockear. Con el Rocksmith tenemos el Rock Band 4 también de Play 4. Y tenemos muchos Guitar Hero para el 360. Esto es un cable que permite conectar tu guitarra a la consola. Inclusive a la PC para los que juegan en PC. Y lo que es técnicamente convierte la señal de la guitarra como si fuera ya una guitarra de Guitar Hero. Por así decirlo. Pero la ventaja que tiene Rocksmith es que si tienes una guitarra eléctrica lo puedes conectar. Y puedes tocar con tu guitarra. Ahí está lo que es este juego. Vamos a calarlo al rato. Vamos a probarlo. Porque tenemos mucha, mucha curiosidad de este juego. Ya que somos rockeros, Carlos y yo. Y trae su guitarra eléctrica. Yo no tengo, me la va a prestar. Pero bueno, aquí Rocksmith en Cyber Games Guamuchil ya a partir del día de hoy. Así que esas son las cosas que han llegado aquí a Cyber Games Guamuchil. Así que ya saben, si quieren jugar Rocksmith, si quieren ahí también checar el Dark Souls 3. Pues aquí están los juegos. Y espero les haya gustado este unboxing. Nos vemos en un siguiente video de Game Crew. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!